Hola, soy Jerry Velázquez. Soy Stefi Caire. Soy Jorge Blanco. Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euphoria. En el canal de YouTube de Euphoria Podcast. Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y de escucharnos en la app de Euphoria o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. 12 de octubre de 1978. Hotel Chelsea. Habitación 100. Es de madrugada. Seed se levanta de la cama después de haberse noqueado a sí mismo con una cantidad absurda de estupefacientes. No recuerda nada, pero tiene una corazonada muy amarga. Se levanta al baño y lo que encuentra es una postal que marcaría el resto de su vida. Su novia, Nancy, yace en el suelo, ensangrentada, sin pulso. Es imposible saber cuántas horas lleva muerta. Nancy Spongen muere a los 20 años. Apuñalada. En circunstancias misteriosas, en el baño de la habitación del Hotel Chelsea en la que vivía con su pareja, Sid Bichus. Él, a su vez, muere a los 21. Devastado y carcomido por la culpa. Es una sobredosis letal de heroína la que pone fin a la breve vida de esta gran leyenda del punk. Este es uno de los crímenes sin resolver favoritos de la opinión pública, los documentalistas y los aficionados de la música. Quizás por el recuerdo que se tiene de la pareja como un símil de Romeo y Julieta enfermizos y modernos. Quizás por los retratos románticos y pasionales que se han hecho de ellos en el cine, la música y la literatura. O quizás porque recordar a Sid y Nancy es también recordar una escena del Brit Punk en ciernes con una violencia y energía nunca antes vistas y una lista de personalidades que terminaron por convertirse en leyendas. ¿Qué es lo que hay detrás de la fascinación por esta trágica historia? ¿Cuáles son los detalles sórdidos que acompañan este relato? Ella es recordada como un sucubo peligroso que arruinó la vida de un joven y que desintegró una de las bandas más representativas del género. Mientras que él es retratado como un niño torturado y fuera de control que pagó las consecuencias de una terrible adicción. ¿Hay justicia en cómo se ha contado esta historia? Bienvenidos a un episodio lleno de excesos, rabia y descontrol. Bien, esta es una nueva pieza de Enigmas sin Resolver. Sid y Nancy, la historia más trágica del Punk. Sobre Sid Vichus y Nancy Spungen se ha dicho de todo. Que son la pareja más romántica que ha existido jamás. Que su adicción y toxicidad era tan grande que ocasionó la ruptura de la banda. Que ambos tenían un pacto suicida. ¿Qué es real y qué no? Comencemos por contar un poco sobre los primeros años, la infancia y la historia familiar de nuestros protagonistas. Sid Vichus nació el 10 de mayo de 1957 con el nombre de Simon John Ritchie. Pasó sus primeros años en el barrio londinense de Lewishman. Su padre lo abandonó poco después de su nacimiento y su madre, Anne Beverly, decidió mudarse a Ibiza con el niño. Al ser una madre joven, soltera y que había abandonado sus estudios, la vida no le sonrió en cuanto a lo económico. Ella comenzó a traficar drogas y poco después comenzó a consumirlas. Simon Ritchie creció en una casa con una madre adicta, con quien tenía una relación cariñosa y amigable, pero de nula autoridad. Ella no pudo ser una figura materna y se convirtió más bien en una amiga a la que su hijo no respetaba y ella no pretendía ejercer un rol de crianza. Él comenzó a tener actitudes poco comunes en un niño de su edad. Por ejemplo, según algunos documentos, se descubrió que mataba y torturaba a los gatos del vecindario. Sin embargo, su carácter era tímido, dulce e ingenuo. ¿Qué estaba pasando con Simon Ritchie? En la cultura popular hay una conexión clara entre las torturas animales y los perfiles con psicopatías. Pero no me parece que sea el caso. Si bien el niño tierno que estamos escribiendo creció para convertirse en un joven fuera de control, estamos retratando una infancia completamente descuidada, en la que la cotidianidad era estar entre turistas drogados y no tener nada de atención familiar. Yo me pregunto enigmáticos si este comportamiento era más bien un llamado de atención. Cuando Simon crece y va al instituto, conoce a John Lydon, mejor conocido años después como Johnny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols. Es aquí cuando comienza su cercanía con la música y sobre todo con el movimiento punk. Con 17 años, Simon Ritchie crea a su personaje Sid Vicious, que a diferencia de lo que se cuenta del niño, era una versión despreocupada, desastrosa y problemática de él mismo. Pero para dar prueba de esta supuesta ingenuidad con la que lo retratan después sus conocidos, voy a contarles de dónde nace este apodo. Se dice que su amigo John Lydon tenía un hámster de mascota llamado Sid, y que en una ocasión el hámster mordió a Simon, que exclamó, Sid is really vicious. Que se traduciría a algo así como, Sid es verdaderamente despiadado. Y fue esta anécdota simpática e inofensiva, lo que le dio el nombre artístico que ahora todos relacionamos con drogas, agresión, rebeldía y autodestrucción. En ese entonces, Sid, como llamaremos a partir de ahora a Simon Ritchie, comienza a codearse con personalidades importantes del movimiento. John Lydon lo introduce a su círculo social, y él comienza a pasar una gran cantidad de tiempo conviviendo con otras personalidades del punk, como, por ejemplo, Malcolm McLaren y la mismísima Vivian Westwood. Que, según la industria de la moda, ha sido una de las diseñadoras más disruptivas y talentosas de Reino Unido. Pasa muy poco tiempo para que él inicie su propia historia como músico, uniéndose primero al llamado Brimley Contingent, que fue una agrupación de jóvenes fans de los Sex Pistols. Después, se une como vocalista a The Flowers of Romance, e incluso toca la batería para Siouxian de Banshees. Pero es hasta 1977, cuando el bajista Glenn Matlock abandona definitivamente a los Sex Pistols, que Sid Bichus se une a la agrupación. Se dice que era tan mal bajista, que en las presentaciones en vivo bajaban el volumen de su amplificador, para que un roadie tras bambalinas tocara en su lugar. Y que en las versiones de estudio, todas sus partes tuvieron que ser regrabadas. Si era tan mal músico, ¿cuál fue su boleto de entrada a la banda? ¿Qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra punk? Rebeldía, descontento social, mal carácter. El motivo por el cual Sid fue considerado para unirse a los Sex Pistols fue un altercado que tuvo, en el que atacó a un policía con la cadena de una bicicleta. Demostrando toda la furia y toda la actitud que necesitaba una persona para hacer la cara de una banda punk. Es bien sabido que, cuando se está dentro del mundo del rock, hay algunos excesos que siempre te acompañan. Y es precisamente de esta forma, rodeado de excesos y de atención, que Sid cruza caminos con Nancy, nuestra segunda protagonista. Nancy Laura Spongan nació el 27 de febrero de 1958 en Filadelfia, Pensilvania. Sus padres, Débora y Frank Spongan, eran un matrimonio judío de clase media. Su padre era un hombre de negocios y su madre era dueña de una tienda de abarrotes. Nancy, en comparación con Sid, tuvo una vida familiar pacífica, pero tuvo muchos problemas para integrarse a la sociedad por diversas razones. Nancy nació prematura y esto hizo que presentara una condición llamada cianosis, que básicamente es la circulación de sangre sin oxígeno en el cuerpo y ocasiona manchas azules y moradas en los labios, la cara, las puntas de los dedos, en las manos y también en los pies. Debido a esto, creció con muchísimos cuidados de sus padres que hasta cierto punto la sobreprotegían y la trataban con excesivo cuidado, recurriendo en ocasiones a tratamientos extremos y poco necesarios para un bebé de su edad. Los detalles están de sobra, pero hay especialistas que comentan que todo este estrés al que fue sometida desde pequeña pudo haber contribuido al carácter y a los problemas de adicción que presentó después. Desde muy pequeña mostró un carácter especial. Ella era brillante en lo académico y tenía un coeficiente intelectual muy elevado. Era también muy retraída. Tenía cambios bruscos de humor y la única forma que conocía para exigir un poco de atención era gritando. A los cinco años fue llevada por primera vez a un psiquiatra y fue diagnosticada con hiperactividad. Aunque conforme crecía, su temperamento se volvía peor y comenzaba a mostrarse como una niña violenta y agresiva. Existe registro de que en algún punto de su infancia apuñaló a una niñera con unas tijeras y también de que en una ocasión golpeó a su madre con un martillo en una discusión sobre una película. Ya no estamos hablando de berrinches o de cambios de humor, sino de ataques. Claramente, el diagnóstico por hiperactividad estaba lejos de ser correcto. A los 11 años comienza a faltar a clases de manera recurrente y a meterse en problemas. Algunos cuentan que dejó de asistir al colegio durante más de dos semanas en este periodo. Su familia decide enviarla a un internado en el que ella enfrenta una crisis tan grande que culmina en un intento de suicidio. La familia decide pedir una segunda opinión acerca del diagnóstico y es aquí, seis años después, que Nancy es diagnosticada con esquizofrenia. Es importante decir esto, enigmáticos, porque hemos mencionado ya varias veces la importancia del acompañamiento psicológico o psiquiátrico en algunos casos y es muy probable que de haber recibido un diagnóstico correcto desde años atrás, esta historia no hubiera ocurrido de la misma forma. Ahora, esto que les conté es lo que más se repite en todas las adaptaciones y también en los reportajes sobre su vida. Pero, por otro lado, existen infinidad de documentos que avalan que Nancy fue rechazada de muchos centros psiquiátricos porque no mostraba ningún tipo de problema, lo que arroja una teoría que es poco popular, pero creo que vale la pena mencionar. Esta teoría dice que quizás Débora sufría algún trastorno parecido al síndrome de Munchhausen y ella era la que le provocaba estos síntomas. Entonces, tenemos que preguntarnos si era en realidad su madre la que tenía problemas que nunca atendió. A los 17 años, Nancy huye de casa y se va a Nueva York persiguiendo la libertad. Era joven, llena de energía, no tenía ahorros, no sabía muy bien qué quería hacer con su futuro, pero sabía que quería trabajar en algo relacionado con la música y el modelaje. Las agencias en aquel entonces eran mucho más conservadoras que ahora. y los estándares de belleza estaban demasiado presentes en las industrias. La rechazaron en varias ocasiones porque su cuerpo no encajaba dentro de los parámetros de lo estético dentro del modelaje. Comenzó a trabajar como stripper en distintos clubes nocturnos y también empezó a consumir heroína y otras sustancias. Pero lo que ella en realidad quería hacer era ser groupie. Así que comenzó a seguir y entablar relaciones con bandas como Aerosmith, The New York Dolls y The Ramones. En 1976, Sex Pistols comienza su tour Anarchy in the UK y la banda The Heartbreaks se traslada a Londres para abrir como teloneros las presentaciones en vivo. Nancy llega a Londres siguiendo a esta segunda banda, pero no logra su cometido. No logra relacionarse con ninguno de los integrantes. En ese momento, el camino de Nancy se cruza con el de Johnny Rotten que no simpatiza con ella, pero se la presenta a su amigo Sid Pichus. Sid y Nancy hablan brevemente. Pasan un par de noches juntos y se dan cuenta de que tienen algunas cosas en común. Ambos son jóvenes problemáticos. Ambos se sienten rechazados por su entorno y a ambos los mueven las mismas cosas. Además de que comparten su gusto por la heroína. El chispazo es casi instantáneo. Y es aquí donde comienza la relación de 11 meses que terminaría por mandarlos a ambos a la tumba. Peleas en público, escenas violentas, excesos y descontrol. Todos estos ingredientes formaron parte del caos y en 1978 Sex Pistols se separó en medio de una gira por Estados Unidos. Sin embargo, Sid Pichus y Nancy Spongen no pararon aquí. Nancy, que era quien llevaba las riendas de la relación, comenzó a venderse como la manager de su novio y esta vez decidieron probar suerte en Nueva York. La pareja se muda a la habitación 100 del Hotel Chelsea donde la rutina consiste en hacer fiestas, consumir drogas y ver la televisión. Como ya lo anticipamos, es aquí, en Enigmáticos, donde ocurre la gran tragedia que marcaría la historia de Sid Pichus. Un baño ensangrentado, una apuñalada en el vientre y un novio con lagunas mentales nos llevan a la pregunta ¿Quién mató a Nancy Spongen? Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordi y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie. Sigue el podcast del Gordi y la Flaca en Euphoria Abre. Euphoria Podcast. Historias que van contigo. Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. Quiero hacer una breve pausa aquí para compartirles un dato curioso. El Hotel Chelsea es un edificio con una gran historia y un pasado lleno de momentos icónicos. Digamos que era el punto preferido para escritores, músicos, fotógrafos y artistas de toda clase para entregarse a los excesos y crear. Las crónicas del lugar incluyen a grandes leyendas como Robert Mapplethorpe, Jack Kerouac, Janis Joplin y William Burroughs, entre muchísimos otros nombres, pero ¿sabían que Nancy Spongen no fue la primera persona en morir dentro del hotel? Varios años antes, una mujer llamada Mary se hospedó en el Chelsea esperando a su marido, que había salido a bordo del Titanic y volvería por ella. Lo que no sabía era que el hombre había muerto ahogado como consecuencia de lo ocurrido con el navío. Mary, al darse cuenta que su esposo no volvería por ella, se ahorcó. y fue encontrada más tarde colgando el techo de su habitación. Lo fascinante de esta historia es que el relato de Mary traspasó los años y hasta el día de hoy los huéspedes y empleados se refieren a ella como la viuda del Titanic y se cuenta que por las noches se pueden escuchar sus lamentos desde el cuarto en el que se quitó la vida. Pero de vuelta a Sid y Nancy, esta no es la única gran tragedia que acompaña esta historia. Pero vayamos primero con una pequeña lista de las múltiples teorías que se han desprendido acerca de quién o qué pudo haber acabado con la vida de Nancy Spongen. Uno. Homicidio. Se cuenta que cuando Sid encontró el cadáver de Nancy, hizo una breve llamada a la recepción del hotel en la que simplemente dijo alguien necesita un médico en la sien. E inmediatamente después de eso salió de la habitación para pedir ayuda a los otros huéspedes. La noche anterior había ingerido barbitúricos hasta quedar noqueado. Por lo que en su laguna mental lo más lógico le parecía haber sido él el asesino de su novia. Él sollozaba diciendo que la había matado pero que ni siquiera lo recordaba. Esta teoría es una de las más fuertes y las más aceptadas porque como ya hemos comentado en múltiples momentos el principal sospechoso siempre es el marido o en este caso el novio. El hotel Chelsea es conocido por tener pocas restricciones. Este es el motivo por el cual distintos músicos y artistas se hospedaban en él e incluso vivían en sus instalaciones y hacían fiestas constantemente. Sid y Nancy no eran la excepción y pasaban casi todas sus noches en la habitación 100 del hotel recibiendo una gran cantidad de personas. Por este motivo Sid trató de proteger su dinero guardándolo en un cajón mismo que el día de la muerte de Nancy estaba abierto y completamente vacío. Gracias a este detalle esta teoría tomó fuerza sospechando que probablemente la pareja debía dinero a algún narcotraficante que se cobró por mano propia y tomó también la vida de la joven. 3 Un huésped llamado Michael Esta teoría se desprende de la anterior y es una de las menos populares porque existe la sensación de que sabemos demasiado al respecto y al mismo tiempo nada. Aún así ha tenido su lugar y es planteada incluso en los documentales sobre la banda. Veamos. Al mismo tiempo que la pareja habitaba el hotel un hombre llamado Michael y cuyo apellido desconocemos se hospedó ahí también. Lo que se cuenta es que esa misma madrugada se le vio corriendo por el hotel con un fajo de billetes en la mano. No estamos muy seguros de la veracidad de esta historia pero hay quienes dicen que incluso llevaba consigo una liga para el pelo que pertenecía a Nancy. Michael abandonó el hotel y nunca volvió a saberse nada de él o su paradero. 4 Pacto suicida Esta última teoría no cobraría fuerza hasta algunos meses después tras la muerte de Sid Vicious pero hay algunos periodistas y fanáticos que están seguros de que Nancy se quitó la vida o de que estamos hablando de una especie de suicidio asistido por parte de Sid y que al haber consumido tantas sustancias no logró retener ningún recuerdo sobre esto. Era bien sabido por todos quienes conocían a la pareja que Nancy no tenía expectativas de envejecer y decía que su deseo era morir antes de los 21. Además cuando Sid murió se encontró una pequeña nota que compartiré con ustedes más adelante y que podría ser interpretada como una especie de confesión. ¿Ustedes por cuál de estas teorías se inclinan? Evidentemente la única persona a la que era viable culpar era a Sid pero había un detalle que volvía difícil asegurar que hubiera sido él el asesino. Muchas personas acudieron esa noche a la habitación 100 y algunos de los que estuvieron ahí testificaron acerca de la cantidad de estupefacientes que Bishus había ingerido. Los invitados comentaban que llevaba horas tirado en la cama en la misma posición y parecía imposible que se hubiera levantado en algún punto de la noche. Aún así toda la presión legal y mediática cayó fuertemente sobre su espalda. Ante los ojos de la ley y la opinión pública lo más probable era que Sid fuera el único posible responsable. Así que fue encarcelado con el cargo de homicidio y liberado posteriormente gracias a que Vision Records pagó su fianza. Deprimido sin ninguna contención y sin encontrar la manera de tener un cierre al muy poco tiempo de conseguir su libertad se enfrascó en una discusión con Todd Smith el hermano de Patty Smith y le reventó una jarra de cerveza en la cara por lo que fue encarcelado nuevamente y esta vez se sometió a un programa de rehabilitación. El primero de febrero de 1979 fue puesto en libertad condicional tras haber terminado el programa. Para este momento Sid tenía una nueva novia llamada Mitchell Robinson. Estaba limpio de drogas y todo parecía ir mejor. ¿Cuánto tiempo duraría esta fantasía? ¿Cuántas horas? Ann Beverly, su madre, organizó una fiesta de bienvenida con sus amigos y su novia actual para celebrar el final de este trágico capítulo. Pero nadie se imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Ese mismo día, unas pocas horas después, un Sid Vicious inmóvil con los labios y los párpados morados, una expresión torturada y una jeringa colgando de su brazo yacía en la cama. Varios de los amigos que asistieron a la fiesta se acercaron a él alarmados, buscando su latido por todo su cuerpo. No respiraba, no se movía, no tenía pulso. Sid Vicious, la leyenda del punk y supuesto asesino de Nancy Spungen había muerto tras consumir una dosis altísima de heroína. Los periódicos y en general la prensa y medios de comunicación exprimieron esta noticia al máximo, olvidando por completo que el personaje icónico con la imagen de un rebelde problemático que se había construido con los años, era simplemente un casi adolescente con problemas de adicción y descontrol total en todos los aspectos de su vida. En las noticias y medios impresos de habla inglesa se pudieron observar encabezados como Sid Vicious is not vicious anymore is dead. La autopsia realizada al cuerpo reveló que los niveles de intoxicación de la sangre estaban por los cielos. Para que se den una idea, enigmáticos, en aquel entonces la dosis de heroína que se conseguía en la calle contenía alrededor de 5% de la droga. La dosis que se le había suministrado a Sid Vicious era del 80%. ¿Recuerdan la nota que les mencioné anteriormente? La madre de Sid hizo pública una carta de despedida que encontró en el bolsillo de su hijo unas horas después de su muerte en la que podemos en la que podemos leer lo siguiente. Teníamos un pacto de muerte y yo tengo que cumplir con mi parte del trato. Por favor, entiérrenme al lado de mi chica. Entiérrenme con mi chamarra de piel, pantalones vaqueros y mis botas de motociclista. Adiós. ¿Ustedes qué piensan? ¿Confesión o nota suicida? Lamentablemente, para todos a los que nos interesa el necroturismo y conocer entierros de personalidades importantes, la tumba de Sid Vicious no existe, ya que su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas. El motivo por el cual un joven recién desintoxicado había muerto a causa de una sobredosis fue un misterio por muy poco tiempo y la razón, además de ser inesperada, es bastante trágica. Resulta que en una confesión posterior a la muerte de su hijo, Anne Beverly reveló que había sido ella quien le compró la droga y ella misma se le inyectó a Sid como una especie de regalo de bienvenida. Ella declaró que no podía ver a su hijo hundido en tanto sufrimiento por más tiempo y que decidió ayudarlo a escapar de esta tortura mental que se había autoimpuesto tras la muerte de su novia. Así que no, la muerte de Sid Vichus no había sido un accidente. Anne Beverly recibió un cuarto de millón de libras que correspondían a regalías y derechos por la imagen de su difunto hijo. Utilizó el dinero para mudarse a Swatlingot, una localidad rural inglesa en la que se estableció con sus mascotas. De las pertenencias de su hijo conservó discos de oro y platino, fotografías, recortes y el amargo recuerdo de haberle causado la muerte. Anne no abandonó el alcohol ni las drogas y de hecho se entregó enteramente a ellos. El 16 de septiembre de 1996 tomó la decisión de ponerle fin a su propio sufrimiento y se quitó la vida de la misma manera que lo había hecho años antes con su hijo. Por su parte, los padres y hermanos de Nancy Spongen quedaron injustamente en segundo plano. Cuando se confirmó la muerte de Sid Vichus, la policía se quedó sin un sospechoso principal. Así que el caso se cerró sin más, sin revisar ninguna de las otras líneas de investigación que se plantearon en un principio. El sentimiento de injusticia prevalece en la familia Spongen hasta el día de hoy. Débora ha publicado dos libros. El primero de ellos, And I Don't Want to Live This Life, está dedicado a su experiencia como madre de la víctima de un crimen, pero también a retratar La vida de excesos de Nancy. Y el segundo, A Table for One, A Window's Journey, es un ensayo sobre el fallecimiento de su esposo Frank Spongen. Ella se proclama activista y defensora de víctimas y ha dado algunas entrevistas para hablar sobre la experiencia vida y muerte de su hija. Voy a ser honesta con ustedes, enigmáticos. Cuando comencé a investigar y escribir sobre este tema, mi emoción era inmensa. Verdaderamente quería plasmar toda la energía del punk y tener la oportunidad de hablar de estas personalidades que marcaron la adolescencia de muchos de nosotros. Conforme fui indagando acerca de la vida privada de los involucrados, mi sentimiento comenzó a volverse agridulce, porque me parece que hemos fallado en contar la historia de este crimen. Veamos. Por un lado, la imagen de Sid Vicious ha sido dotada de una infantilidad y una inocencia que si bien no podemos retirar de la persona, es decir, de Simon Ritchie, tampoco podemos abandonar la idea de que el personaje de Vicious se trataba de ataques, de violencia, de drogas, excesos y comportamientos extremos. No podemos olvidar que Simon creció en un entorno en el que carecía de cualquier figura sana y sus primeros ejemplos fueron personas con problemas de adicción y otras estrellas del punk. Separemos por un momento a la persona del personaje y hagamos una pregunta importante. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Es la imagen idílica del joven punk rebelde y autodestructivo? ¿O es más bien la historia infantil de un niño que creció entre adicciones y omisiones por parte de los adultos que lo rodeaban? Ahora, vayamos con Nancy. Esta parte me parece muy importante porque he encontrado infinidad de críticas y malos comentarios hacia Spongen de los exmiembros de la banda, de los testigos, incluso de su familia. y muy poco contenido que empatice con ella. A mí me parece que hemos sido un poco injustos en la manera de retratarla y ni siquiera hemos sido capaces de construir un perfil suyo. Estamos hablando de una persona que de una u otra forma también atravesó una infancia estresante y a la que hemos pintado como un demonio tanto desde el ángulo periodístico más serio como también en las adaptaciones artísticas y menos verídicas. Pero nos hemos olvidado de que al final ella también era una chica solitaria rechazada por su entorno y desprovista de cariño que se hundió en el mundo de los excesos. Para cerrar hablemos un poco de la perspectiva distorsionada que se tiene sobre la pareja. Sid Vicious y Nancy Spongen han sido comparados con Romeo y Julieta. Se ha dicho de ellos que su relación es extremadamente romántica que es poética incluso. ¿Qué tan real es esto? ¿Qué es lo que nos gusta tanto de esta pareja? 11 meses de toxicidad, golpizas en público, codependencia, autodestrucción, una cadena de muertes trágicas que terminaron por marcar a una gran cantidad de personas. ¿Es esto lo que estamos romantizando? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas Sin Resolver. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.